Se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Voy a traducir un sermón preparado por la pastora Patty Axel, directora de misión evangélica y asistente del obispo Kevin Strickland de la Iglesia Luterana en América, el Southeastern Synod, el Sínodo del Sureste. Así es que voy a leerle primero el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. Haciendo honor a su nombre, que pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Evangelio para el día se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Versos 1 al 10. Entonces Jesús dijo, Les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero que el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz, las saca del redil, y cuando ya hayan salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Jesús volvió a decirles, Esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará, será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Este sermón es para el día 10 de mayo del año 2020. Y dice así el sermón. Buenos días, soy la pastora Patty Axel, directora de misión evangélica y asistente del Obispo Strickland, y les traigo saludos desde la oficina del Obispo. Están ustedes en nuestras oraciones por salud y seguridad mientras reconstruyen su santuario y viven en estos tiempos inciertos. Si necesita algo, no duden en llamarnos al sínodo. Estamos aquí para servirle. Durante el sermón, incluiré temas de desesperación y depresión, ya que a menudo preceden intentos de suicidio. Muchos de ustedes pueden estar experimentando sentimientos de pérdida o miedo, mientras navegan por los tiempos inciertos en los que nos encontramos. Algunos de ustedes pueden tener amigos o familiares en el hospital y lamentar que no puedan estar a su lado. Algunos de ustedes pueden estar experimentando depresión y tener pensamientos sobre lastimarse. Puede comunicarse y obtener ayuda al 1-800-273-8255 o enviar un mensaje de texto, TALK, al 741-741. Uno, si conoce a alguien que está deprimido o que evita el contacto en este momento por razones de cuarentena, necesitamos estar conectados a través de nuestras voces como sea posible. Recuerde a aquellos que están tristes y con dificultades, mientras nos silenciamos ahora para orar. Buen Pastor Nos llamas desde el alboroto del miedo y el caos, y nos pides que nos quedemos quietos. Escuchamos tu voz en las escrituras, en la canción de los niños, en las oraciones de los fieles y los gritos de los solitarios. Tu voz ofrece paz, consuelo y curación en medio del miedo y la muerte. Sigue llamándonos, Señor, para que podamos seguirte a donde nos lleves y podamos confiar en tu gracia que da vida. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables a tu vista. Oh, Señor, nuestra fuerza y nuestro Redentor. No puedo leer el Salmo 23 o Juan 10 sin pensar en mi amiga Pat, quien dejó su cuerpo terrenal hace más de once años para descansar con Jesús por la eternidad. Pat amaba las ovejas. Ella recogió ovejas en muchas formas diferentes. Ovejas de algodón, ovejas de porcelana, ovejas de papel coloreadas y decoradas por su hija Ruthie, y muchos jóvenes en la iglesia luterana de San Mateo, en los 30 años que ella y su familia fueron miembros de aquella iglesia. Ella me dio adorno de ovejas para mi árbol de Navidad. Creo que a veces prefirió el domingo de las ovejas en vez de la Pascua, por la comodidad y el consuelo que le daba la presencia amorosa de Jesús como nuestro buen pastor. Si hubiera podido criar ovejas en el patio trasero de su casa en Chamblee, lo hubiera intentado. No siempre comprendí su fascinación por las ovejas, pero su amor por Jesús siempre lo entendí. Las ovejas no son los animales más inteligentes. Dependen del pastor para obtener comida, seguridad, agua y un lugar para descansar. Sin amenazas, peligros o amenazas de muerte. La habilidad de las ovejas para escuchar y seguir la voz de quien los cuida es algo simpático. El pastor los mantiene fuera de problemas la mayor parte del tiempo. La fe necesaria para recrear este comportamiento en las personas sería realmente sorprendente. Las ovejas pueden alejarse, como la mayoría de nosotros en diferentes momentos de nuestras vidas, pero cuando retrocedemos o cuando volvemos, la puerta siempre está abierta y los brazos de los pastores están listos para recibirnos de nuevo en el redil. Allí encontramos paz y pertenencia y compañía. ¿Puedes tú pensar en un momento en que te alejaste? Asumiendo que regresaste porque estás escuchando este sermón, ¿qué te hizo regresar? Así como las ovejas son algo dóciles y no particularmente inteligentes, los pastores están llamados a ser valientes y siempre en alerta por cualquier cosa que pueda dañar a su rebaño. Piensa en los padres de niños pequeños. Pensamos en Jesús como nuestro buen pastor, pero podemos seguir el liderazgo de Jesús para ser pastores de amigos y familiares a medida que nos acercamos a amar y cuidar a las personas que están enfermas, solas o hambrientas. Teresa de Ávila, mística medieval, nos recuerda que Cristo no tiene más cuerpo ahora que el nuestro, ni manos ni pies en la tierra, sino los nuestros. Los nuestros son los ojos a través de los cuales Cristo mira con compasión hacia el mundo. Los nuestros son los pies con que Cristo camina para hacer el bien. Las manos con las que Cristo bendice al mundo son tus manos y las mías. ¿Cómo has experimentado las manos, pies u ojos de Cristo a través de otro que te contactó? ¿Cómo has sido tú las manos, pies u ojos a través de los cuales Cristo sana al mundo? ¿Cómo has experimentado las manos, pies u ojos a través de los ojos a través de los ojos? Ninguno de nosotros sabe cuánto durará esto, pero podemos estar seguros de que cambiaremos. Lo que era normal en febrero de este año ya no lo será, pero tal vez eso esté bien. No siempre estoy feliz de estar refugiada en el hogar, pero he disfrutado mucho pasar tiempo con mi esposo. Entiendo lo que es estar sola, ya que él estuvo fuera de la ciudad durante un mes al comienzo de todo esto. Y aunque podía llamar a mi familia por teléfono, me daba cuenta de que caminar por la casa y comer sola era incómodo, especialmente para mí, que soy una persona muy extrovertida. Una cosa que esta situación tal vez nos da, a menos que estemos educando en casa a nuestros niños, es tiempo para orar. Tal vez puedas hacer del tiempo de oración un evento programado si aún no lo es. Los niños y adolescentes a veces se incomodan porque sienten un sentimiento generalizado de malestar de los adultos. Háblenles honestamente sobre sus miedos y ayúdalos a ver algunas alternativas diferentes al miedo. Ayúdalos a imaginar formas de ayudar a otros en su vecindario. Son numerosas las historias que hemos visto por la televisión o por la computadora de personas que se acercan de muchas maneras para hacer carteles, reunirse en los balcones para aplaudir, mientras los socorristas, enfermeras, médicos y otros trabajadores esenciales conducen automóviles a través de los vecindarios en su camino hacia y desde el trabajo. Hable con sus hijos sobre la muerte y la enfermedad. Como cristianos, sabemos que la muerte no tiene la última palabra, pero está bien estar triste y llorar cuando escuchamos que las personas mueren solas en los hospitales o llorar cuando nuestros familiares se enferman y preocuparnos por ellos. Necesitan ser libres para hablar honestamente sobre lo que temen. Después de hablar, tomes el tiempo para orar juntos para que puedan estar seguros de que Jesús está presente y que se preocupa por lo que está en sus mentes y en sus corazones. Jesús nos dice al final de nuestra lectura del Evangelio de hoy en este reconfortante lenguaje, Yo soy. Yo soy la puerta. Quien entre por mí será salvo y entrará y saldrá a buscar pastos. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Viene para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los ladrones pueden ser personas o los ladrones pueden ser emociones y miedos que superan nuestra capacidad de enfrentar las situaciones y de tener esperanza. La desesperación, el dolor y el miedo pueden hacer cosas horribles a las personas y el único antídoto a la desesperación, el dolor y el miedo es la fe. Todos tenemos un momento en que permitimos que el miedo nos lleve a actitudes que no son saludables. Cuanto más permitamos que el miedo tome ventaja, más desplazará la esperanza, la alegría y la abundancia que Jesús ofrece para vivir la vida plenamente en el reino de Dios. El ladrón trae muerte y miedo. Ira y desesperación Jesús saca la vida de la muerte y la alegría, la esperanza y la nueva vida del miedo. La ira y la desesperación Si sientes que no hay esperanza, llama a alguien y pídales que oren contigo. Lea las Escrituras y escuche la voz de Jesús en las palabras de los Salmos o los Evangelios. Los Salmos de lamento son geniales para lograr que expresemos nuestro temor y para que Dios pueda reemplazarlo, el temor, con esperanza. ¿Qué ha encontrado usted para levantar los ojos hacia Dios cuando su estado de ánimo se dirige en una dirección diferente? Naturalmente nos preguntamos qué nos depara el futuro. ¿Sobreviviremos esta pandemia? ¿Se enfermarán más personas que conocemos? ¿Nos enfermaremos nosotros? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos la arreglaremos? A muchos de nosotros no nos gusta estar protegidos y guarecidos en nuestros hogares. Queremos ver a nuestros amigos y abrazarlos. Queremos caminar en una tienda sin máscara y volver a lo que era antes de haber oído hablar del COVID-19. ¿Pero realmente lo hacemos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos aprendido a reducir la velocidad y mirar a nuestro alrededor la belleza que es la primavera en este estado? ¿Hemos aprendido muchas formas diferentes de pasar el tiempo? Y probablemente hayamos probado algunas nuevas recetas. Tal vez caminamos por nuestro vecindario temprano en la mañana y escuchamos a los pájaros. Y tal vez no hemos podido hacer esto durante años porque usualmente llevamos a los niños a la escuela y luego nos vamos al trabajo. Tal vez nos hemos dado cuenta de que el árbol al que nunca prestamos atención en el patio trasero tenía las flores blancas más bonitas a principios de abril. Tal vez nos dimos cuenta de que la Pascua en casa era extraña pero probablemente María Magdalena, Pedro y Juan se sintieron raros también. Los discípulos estaban en una habitación cerrada por miedo y Jesús entró sin abrir la puerta y se paró entre ellos y les trajo paz. En medio del miedo, la desesperación y la preocupación Jesús vino y trajo paz, nueva vida y esperanza. Tal vez eso es lo que podemos buscar en todo esto una nueva forma de llegar a los solitarios, aislados y asustados. Porque ahora sabemos lo que se siente estar solo, aislada y asustada. De esta pandemia puede surgir una nueva apreciación de la vida abundante y cómo las bendiciones que hemos descubierto en este tiempo de espera nos enseñarán cómo ser más sinceros, amorosos y pacientes. No volvamos a lo que era, a lo que fue. Sigamos a Jesús hacia una nueva forma de ser el pueblo de Dios en el reino. Amén.